Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la disnea, o sea la dificultad respiratoria, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil el 281, perdón, 288-2130. Repito, 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Hablando sobre la disnea, la dificultad respiratoria o falta de aire en los pulmones, la disnea se puede deberse a problemas de las vías respiratorias u otros problemas de salud. Los signos y síntomas que debemos de tener en cuenta, digamos, serían los siguientes. Problemas al respirar, dolor al respirar, tos crónica, sangre, digamos, en la flema, puede haber broncoespasmos, puede haber anemia, obstrucción de la tráquea, dolores en el pecho, colapso del corazón, insuficiencia cardíaca, dificultad para expulsar el aire de los pulmones, son de los síntomas muy importantes a tener en cuenta. Pero para todos los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la disnea son alveolo bronco pulmonar, antimonium tartaricum, brionia alba, cannabis sativa, cali bicromicum, lobelia, pulmón, sangre total y tuberculinum. Digamos, hay unas causas que hay que tenerse en cuenta. La disnea puede tener muchas causas, entre ellas podemos enumerar una neumonía, hipertensión pulmonar, un EPOC, o sea enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede haber un bloqueo de los pulmones de aire en la nariz, puede haber un ataque cardíaco, una insuficiencia cardíaca, alergias, ansiedad, estrés emocional, ataques de pánico y obesidad. Y hay unas pruebas y exámenes que muchas veces deben de hacerse. Es una prueba de sangre, una radiografía de toras, una hemografía de toras, una ecocardiografía y pruebas de esfuerzo. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que nos están escuchando en otras partes del mundo, los medicamentos, digamos, diría yo, que se comunique con nosotros ante todo, a nuestro correo electrónico, horal arroba hotmail punto com. Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros, me informa qué tipo de enfermedad le llamó la atención y me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Y me puede enviar una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Roser. El Organón de Hahnemann, los Policrestos, los Semipolicrestos, el de Terapia Floral, el Bademecu de la Farmacopea Homeopática, el de Terapia Neural, el de Quiropraxia, el de la Importancia Linfática en la Salud, el de Auriculoterapia, el de Irido Diagnosis, el de Acupuntura China, el de Moringa, el Árbol Milagroso de la Eterna Juventud. El de Cómo Esacervar Los Miasmas con Homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y Mi Yo Médico, Mi Yo Diabético que está próximo a salir en Amazon. Estando en el Internet, usted pone Amazon.com, luego pone Libros en Español, después Hernando Coral Roser. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sovivencia Universal, en español y más de 50 idiomas para que lo lea en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro. En contra del recalentamiento del planeta, los incendios, las hambrunas. Por favor, lea este proyecto. Saque copias de la revista, regáleselas a quienes nos gusten. Pero ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos y hágale saber a todos sus amistades sobre este tema muy importante. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen el poder y la capacidad y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y hágale saber también a todos los indígenas, a todos los campesinos, a todos los agricultores y a todos los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles brutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los sectores del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias. Estuvo mejor que todo, ¿no?